qué tal aquí estamos otra vez su amigo el que era la vez desde la huertilla mucha gente me pregunta que qué es lo que hago que me dedico ahora que si ya me retiré la música no 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 nos hemos retirado estamos trabajando aún pero ya ves a la pandemia pues pasó pues a pararnos un poco pero les quiero mostrar un poco de lo que he estado haciendo estos días disfrutando de mi tierra 25 años sin estar un tiempo de agua ustedes verán lo hermoso que se miran el pueblo y los voy a invitar hoy vamos a ir a buscar frailes ya les explicaré un poco más de qué se trata de la gente que conoce esta hierbita muy sabrosa y a los que no les vamos a explicar llevamos con nuestro machete de nuestro rifle y se preguntarán para que los cohetes me gusta echar mucho cohetes en las cañadas en los cantiles en las barrancas ya los mostraré vamos los invito aquí estamos a hacer la barranca del pocito de arriba ahorita vamos a entrar a buscar los aumentados frailes pero hay que tener cuidado porque aquí en esta área si existen culebras de cascabel pero pues a ver qué nos dijo el amigo muy aquí tenemos vamos a buscar a ver si miren como puede existir la diferencia este tiene pelo este disque fraile a nosotros le llamamos fraile de culebra porque este tiene pelo este no sirve este es el tlapanche este no es fraile este es el tlapanche ahorita les voy a mostrar más bueno me llevo este de referencia les voy a mostrar el que es el fraile original el fraile de culebra vamos a subir hasta por arriba mira aquí acabo de mirar uno hay que tener mucho cuidado porque si puede haber culebras este es el a ver al puro olor nomás lo dice todo miren la diferencia este es el fraile original limpiecito limpiecito nada de bello de pelo de aguate como quieran verlo y miren la diferencia este no sirve este es el fraile de culebra este siria al puro olor nomás una hermosura para la gente que lo conoce sabe lo que es el fraile se los voy a presentar ahorita un poco cuando ya juntemos más pero vamos a subir la subida miren lo feo que está hay una obispa que se llama chimemela esa nomás se crea en el tiempo de en el tiempo de agua y a veces no se da uno cuenta ni donde están cuando siente uno los avijones por la espalda los cachetes luego ya tenemos cachetes vamos a subir a buscar vamos a venir a buscar fraile luego nomás dicen dame un rollito que lo vendo si viera aquí estamos encontrando un mentado la panche es parecido al pápalo pero su hoja es más delgadita ahorita le voy a ver dejé a mi mamá allá abajo porque ya está viejita ya no aguantes a subir mamá ¿qué onda? ¿quieres darte la panche? sí ¿o fraile nomás? sí yo no la puedo subir para acá porque si la subo la voy a trabajar a arrastrarlo nada más no voy a aguantar a bajar el árbol ese nosotros le llamamos coco el coco este da un como tipo coquillo pero es coco el fraile siempre siempre es uno de sus árboles preferidos abajo de los cocos coquillos no sé como le llamarán a ustedes a su pueblo pero como les repito el fraile busca la sombra y esta sombra yo me vine aquí derechito a los cocos yo luego dije que aquí en los cocos íbamos a encontrar aquí me encontré creo creo dos de los más los más grandes que pude haber encontrado todo el día frailes estos eran los que nosotros encontramos allá les voy a hablar en el 85 86 90 esos años eran los frailes que uno encontraba no sé si era el tiempo de agua otro tipo de semilla pero les juro de verdad nunca oye en el tiempo que andaba aquí que he comido esos sí los pinches frailes pero mira ahora sí les voy a enseñar era un gusto presumirles no voy a morder la víbora mira este es un fraile mira casi lo grande de la pierna hasta llegando a la cintura mira este es un fraile enorme uno este otro mira eran enormes era los que hemos cortado hoy era la diferencia imagínense un rollo de estos padre santo es una maravilla la verdad el olor que tienen un olor inconfundible nunca nunca he encontrado este el tiempo que he venido 24 25 años que les gusta que no venía a buscar frailes mira lo que me encontré bendito sea Dios la diferencia gracias bueno amigos aquí concluye los frailes como ven están en agua salsa de Wagner queso fresco con la señora Mari López mi vecina hermano salud y luego nos regaló crema auténtica la mantequilla esto es mantequilla pura de sacanme la nata de la leche para queso frijoles con chorizo los frailes esta es una bendición de Dios gracias aquí los dejamos aquí concluimos con el corte de frailes para esta comida el día de hoy provechito con el corte